El gremio de enfermería conocido como SINATRAE denunciaron que no saben para quién están trabajando, toda vez de que en varias ocasiones las enfermeras contratadas y que son pagadas con el dinero de Senasa están recibiendo descuentos inexplicables por parte de la directora del hospital y la administradora. El problema de que la dirección del hospital con la administración no está pagando lo que debe pagar a las enfermeras. Se quedó en un acuerdo de que se le iba a pagar, firmado por la dirección, de que se iba a pagar 8 mil pesos mensuales a cada enfermera contratada. Pero ¿qué ocurre? Hace dos meses que la dirección del hospital y la administración le están quitando a la enfermera una parte de dinero. Explicaron que han intentado por todos los medios resolver esta situación, pero que no saben con quién hablar, ya que las autoridades hospitalarias para el tema en cuestión nunca aparecen. En el mes de marzo a las enfermeras se les pagó una parte, le quedaron adeudando 3 mil 500 pesos. En este mes de 8 mil pesos que ganan, le dan 6 mil y le quedan adeudando 2 mil más 3 mil 500 de la otra ocasión. Vamos a tener problemas y va a ser serio. Los problemas van a ser serios porque la directora del hospital dice que ella no se compromete, entonces ¿quién nos va a resolver? Pidieron al presidente de la República, Danilo Medina, y en especial al ministro de Salud Pública, visitar el hospital de Atomayor, ya que afirman que no se concibe que el dinero que entra no dé, para pagar el personal que elabora en él. Nosotras pedimos al ministro de Salud, y hasta al presidente si es posible, que vengan a resolver, a investigar qué es lo que está pasando aquí, en el hospital de Atomayor, que el dinero que entra no da para pagar, ni siquiera al personal que está laborando aquí. ¿A dónde se va? En un reporte especial desde el hospital Dr. Leopoldo Martínez, de Atomayor, para Telenoticias, Odalis Vega.